Ahí lo tenemos, que lo tengamos para siempre, nos tiene el alma en vilo, esto está ocurriendo aquí en Pamplona. Son las 9 y 25 de la noche del día 18 de junio del 2021. Algo está pidiendo, reivindicando, no sé lo qué. Aquí os dejo. Por cierto, lleva ya mucho tiempo en esa situación, pues creo que ha dormido la noche pasada. Abajo, todo está preparado, policía. Y ahí lo tenemos. Yo no puedo más. Hasta luego.